Acá en toda la República Argentina y nos vamos a ir rápidamente a lo que fue la victoria de Boca Juniors anoche con Colo-Colo porque Boca logró un valioso triunfo en Chile ante Colo-Colo por la Copa Libertadores. El Ceney se festejó por dos goles de Ambíncula y Villa ante el cacique que sufrió la expulsión de Palacios. Interesante actuación del equipo de Almirón que se acomodó arriba en el grupo F y piensa en River con optimismo. Boca le ganó un duro partido por 2 a 0 a Colo-Colo en el Estadio Monumental de Santiago por la tercera fecha de Grupo F de la Copa Libertadores. Luego del triunfo del domingo ante Racing, el Ceney se siguió en alza para perfilarse hacia la clasificación en la cima de la zona y llegar claramente mejor que River al Superclásico del domingo. El conjunto de Gustavo Quintero se empezó más enchufado a punto tal que se llevó por delante al de Jorge Almirón en los primeros minutos. Apenas habían transcurrido segundos cuando Sergio Romero tuvo trabajo serio frente a César Fuentes y en ese pasaje en que la visita no podía superar la mitad de la cancha, Damián Pizarro tuvo otra chance clarísima de abrir el marcador. Pero el Ceney se enchufó a base de la peligrosidad de sus individualidades y Luis Vázquez respondió con un tiro en el palo. Y en la siguiente Luis Advíncula en su suave posición, el medio que tanto dio que hablar, apareció por derecha y con un zurdazo puso al equipo argentino arriba. La acción además sirvió para aplacar los ánimos chilenos. Me muero ad víncula si clavas un golazo en cancha de River. Por favor, te lo pido, pegale donde venga. O sea, si ves que está más o menos cerca del arco, pegale, no lo dudes, la vas a clavar al ángulo, negro. La verdad que Almirón hizo magia con vos, porque eras el peor de Boca, eras el más puteado de Boca. Llegó Almirón, te puso casi de 8 en el medio campo y la estás rompiendo, negro. Así que sos vos. Nadie está dudando de vos. Y qué bien el chico barco, la verdad increíble lo de ese pibe. Más adelante, en ese periodo inicial, Vázquez desperdició el segundo cara a cara con el arquero Fernando de Pol y volvió a tener un momento favorable en local, con Leonardo Gil topándose como chiquito y Daniel Gutiérrez sin poder conectar un centro peligrosísimo. El complemento inició con la misma tónica y también recordó al segmento inicial. A los segundos, Chiquito Romero debió de esforzarse ante Pizarro y enseguida Valentín Barco disparó apenas desviado. También me muero si Valentín Barco hace un gol el domingo. Por favor, también Barco. Arrancaste de lateral y estás por ganar a Isla del Medio Campo y quién te dice que seas enganche en algún momento. Tenés todo para ser el jugador de Boca. Juega como el Diego, Barco. Esas personas que juegan como el Diego, como Messi, que son zurdos. Van derecho, no tienen problema. Se paran bien en la pelota, la pisan bien, juegan bien, hacen todo bien. Bueno, Barco, estás en esa, hermano. Tenés 18 años recién, te estás por calzar la celeste y blanca en cualquier momento. Nunca pensaste que iba a llegar a este momento y estás llegando. Con 18 años debutaste en Boca, jugaste con Racing, estás jugando en Copa Libertadores. Vas a jugar tu primer superclásico y encima te vas a poner la celeste y blanca. Ya está, hermano. Tenés un futuro de la hostia. De acá a casi 20 y pico de años, tenés que romperla. Boca es algo transitorio. Boca es como siempre. O sea, vas a estar un tiempito y te van a vender al Barcelona, al Milan, al Chelsea, al, no sé, a la Juventus. Andás a ver dónde te venden, al París, qué sé yo. Bueno, pero apenas a partir de los 20 minutos, Boca sí pudo derribar el suspenso que aún quedaba en el trámite. La presión argentina surtió efecto. Maximiliano Falcón recibió apretado en las puertas del área, regaló el balón ante la presión de Vázquez y este tocó para que Sebastián Villa definiera bajo ante el arquero. Al minuto, el nerviosismo local se llevó por roja directa a Carlos Palacios por un patadón a barco y el partido prácticamente se terminó. Así, los de la Rivera quedaron con 7 puntos en la cima de la clasificación, seguidos por su víctima de hoy con 5 y Pereira y Mónagas con 1. Otra cosa, barco, también sos muy fuerte para pegar. O sea, vas con toda la pelota. El otro día contra Racing no te expulsaron de pedo porque eras vos, me parece. Dijeron, el dirto te dijo, no, es muy pibe, se va a largar a llorar, tiene una vida por delante, no lo echemos ahora, te perdonaron. Bien, ayer también fuiste como fuerte en varias ocasiones. Tratá de ir contra River, viste, no te mandes ninguna. Andá despacio, vos jugá la pelota, no vayas ahí con la plancha. Vos jugá la pelota tranquilo que te va a ir muy bien. Bueno, bien, seguimos. Porque no es fácil jugar de visitante en la Copa, hay que tener un respeto bien ganado al nombre, a la camiseta, a la historia. Y hacía 22 años que Boca no ganaba en Colo Colo, con Colo Colo. Algunos sufren mucho, tienen poco de eso, una rachita, pero no engañan a nadie. Boca, en cambio, Boca es Boca, Boca a Boca. El equipo más importante de América, el campeón del milenio, el que marcó una era. Sí, en este Boca recién nacido de Almirón, carga con todo ese peso para bien y para mal. Se apoya en lo que fue para volver a hacer. No hay que caer en exageraciones como otros que se creen en la máquina. Este equipo empieza a ver la luz después de un par de años en los que deambuló y ganó por inercia, por algunas rachas, por el nivel de un puñado de individualidades y por la impericia del resto. Ahora tiene un técnico, nadie sabe cómo será el final de la historia, porque estamos demasiado cerca del inicio, pero hay algunas señales positivas. Muy bien, hablamos un poco de Villa. Tras volver al gol en Boca y el guiño de Almirón nos dio una idea de juego. Sebastián Villa, el último había sido el 26 de octubre, tras convertir su primer gol luego de 20 partidos. El último había sido el 26 de octubre en el partido ante Patronato por las semifinales de la Copa Argentina. Y sellar el triunfo de Boca ante Colo Colo por la Copa Libertadores declaró. Lo venía buscando el gol el partido pasado, no pude convertir en el torneo local, pero gracias a Dios se dio en la Copa Libertadores. Estamos trabajando, el profe nos ha dado una idea de juego y lo estamos demostrando en la cancha. Confesó el atacante colombiano finalizado el encuentro sobre el presente del conjunto de la Rivera, que lleva tres victorias consecutivas. Con otros tres puntos, el Ceneice se acomoda en la cima de Grupo F, que completan Deportivo Pereira y Mónagas. En la previa al Superclásico del próximo domingo por la Liga Profesional, Villa dejó sus sensaciones ante el duelo ante River, donde aseguró que será un partido importante para el plantel y concluyó con sus expectativas. Ojalá podamos lograr otra victoria. Villa, para vos también, o sea, venís errando. Ayer me dio como que te dejaron ahí el arco vacío con el arquero nomás. El domingo es un partido muy difícil. Los 11 jugadores que representan a la boca y el arquero, sobre todo, que están todos hasta las pelotas, porque encima el que más está hasta la pelota es el Chiquito Romero, que es el arquero de Boca, que tiene que estar ahí atajando las pelotas, básicamente, ¿no? Bueno, Boca tiene la obligada y el momento de ganar ese partido. No va a cambiar en nada en el torneo, pero nosotros vamos a estar muy, pero muy fuertes. Yo voy a ganar apuestas y vamos a estar todos muy felices y va a aparecer toda la ciudad de Buenos Aires empapelada con un montón de memes, gastando a los gallinas. Así que, Villa, no hagas boludeces. Si estás mano a mano, pegale fuerte, hermano. No le pegué despacito, pegale fuerte. O colocala un palo, tirala por abajo. No le pegué, así como jugábamos en el potrero. Si estás mano a mano. Bueno, la autocrítica de Advíncula, tras el triunfo de Boca ante Colo Colo. El rival nos sometió, pero pudimos ganarlo. Ponémoslo, Advíncula, ahí gritando el gol de Boca. El lateral, Luis Advíncula, ahí lo tenemos. Autor de un golazo, reconoció que sufrieron en varios momentos en la victoria de Boca por 2-0 ante Colo Colo, pero destacó la actitud para quedarse con los 3 puntos en Chile por la tercera fecha de grupo F de la Copa Libertadores. Estamos contentos, sabíamos que iba a ser muy complicado. Rival duro, nos sometió en buena parte del partido, pero lo bueno es que pudimos ganarlo. Expresó el futbolista peruano de gran rendimiento en los últimos partidos. A su vez, afirmó que su golazo sirvió para empezar a ganar y considera que el Ceney se supo resistir para vencer al cacique. Nos tocó sufrir, sufrimos todos juntos, estamos muy unidos y contentos. Sentenció Advíncula. Por otra parte, Chiquito Romero, elogió al DT de Boca tras el triunfo ante Colo Colo en la Copa Libertadores. Sergio Chiquito Romero, con sus atajadas para el triunfo de Boca, en un partido correspondiente a la tercera fecha, en ese contexto del arquero, destacó el trabajo del DT de Hugo Almirón. Desde su reciente llegada al club, nos está pidiendo cosas que después, gracias a Dios, salen en el campo de juego. El ex guardameta de la selección argentina, en su relato preso, nos pasó en Rosario Contra Central, cuando tuvimos dos situaciones clarísimas que las habíamos entrenado. Al día siguiente nos mostró Almirón y nos dijo, muchachos, ¿vieron que se puede? Lo bueno es que hay un crecimiento que vamos trabajando. La idea la vamos agarrando y eso es lo importante. Lo bueno es que, consultado por su gran rendimiento en el partido ante Colo Colo, en el que se fue con la valla invicta, Romero dijo, pongo por sobre mí al equipo. Hicimos un gran trabajo como grupo. Supimos aprovechar los momentos. Cuando nos tocó sufrir, sufrimos bien. Bueno. Y por último, Darío Benedetto y Frank Fabra serán bajas en Boca Juniors para el Superclásico del domingo ante River. Porque tenemos todo listo ya para afrontar un partido clave que va a ser el domingo contra River. Según pudo averiguar la prensa, el Pipa y el colombiano están descartados para la cita contra el millonario. Ya que transitan la etapa final de las recuperaciones de sus lesiones y no serán expuestos por el entrenador. Vale recordar que el atacante sufrió una distensión en su disquietio vial derecho, grado 2 en el partido antideportivo Pereira por la Copa y el que el lateral se guinzó el ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el cotejo contra Colón. Aunque los dos habían empezado a trotar sobre el césped, no están al 100% y los resguardan pensando en lo que se viene. Ayer también se confirmó que Lucas Langoni se resintió de una lesión y se bajó a última hora del avión que trasladó a la delegación azul y oro a tierra trasandina. Si bien no hubo parte médico oficial, se trataría de un desgarro en el isquieto vial derecho, zona que venía afectada desde el encuentro frente a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. El debut de Almirón como BT, además el extremo juvenil había tenido algunas dolencias en su rodilla derecha motivo por el cual no había podido completar todos los partidos anteriores. Y me quedó colgado acá Almirón que consideró justa la victoria de Boca ante Colo Colo. El entrenador Jorge Almirón por su parte consideró justa la victoria de su equipo ante Colo Colo. Jugamos contra un gran equipo, fuimos justos ganadores por el desarrollo del trámite del juego. Después elogió la tarea de Sergio Chiquito Romero, ellos estuvieron dos o tres jugadas que nuestro arquero nos salva. En estos momentos que estábamos sufriendo el rival se adaptó a una cancha que era imposible jugar al fútbol. Eso nos metió en el partido, expresó el DT que consiguió su tercera victoria en ocho días. La verdad, Almirón, aplausos para Almirón por favor, la verdad que había que buscar un técnico que no sea de Boca, que no sea fanático de Boca, que no sea del Consejo del Fútbol, qué sé yo. Uno dice ahora porque estamos ganando, estamos ahí empatando, no perdimos ningún partido, esto después se revierte cuando volvemos a perder y todo es una mierda, pero por ahora lo estamos disfrutando y el equipo viene muy bien. Luego destacó la tarea de su equipo en la parte final, en el segundo tiempo salimos más asentados, el gol de Luis Advíncula fue un buen gol con el hombre de más se notó la diferencia en el primer tiempo estuvimos muy apurados, en el segundo tuvimos más tranquilidad, era la manera de jugar con un jugador de más. Faltó certeza para otro gol más. Así lo dijo en conferencia de prensa el señor Almirón, Jorjito Almirón que está bancando los parches en Boca Juniors y por ahora viene muy bien. Ahora si el domingo ganamos Almirón nos vamos para arriba. 12.34 en toda la República Argentina seguiremos ampliando un poquito más mañana de todo lo que tiene que ver con el mundo de Boca Juniors y nada esperemos que demos un buen partido y que ganemos el domingo. 12.34